Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy vamos con una película del 2018 que a su vez es una precuela de ya toda una saga que incluso tiene una serie propia. Una serie que tuvo dos temporadas y que lamentablemente pues la han cancelado. Una serie que por cierto en su segunda temporada se montaba un destino final y digamos que conectaba con lo que fue la primera película conocida aquí en España. Por lo cual aún muchísimo más interesante todavía. Pero bueno, vamos con la que nos ocupa hoy que es la primera purga, La noche de las bestias. Ya sabéis, película de nuestros queridos amigos de Blumhouse, del señor Jace Blum. Y bueno, esto es la parte trasera, esto es una edición slipcover, ya sabéis, una colección que ha salido pues con este tipo de slipcovers. Y en la parte de dentro, bueno, tenemos la película tal cual. También la podéis encontrar de venta de esta manera, algo bastante curioso. Porque bueno, ya he comentado varias veces que el tema de los slipcovers, tanto los que hace Warner como estos mismos, son interesantísimos. Ya que si vosotros compráis esta película así, os va a salir más cara que si la compráis con el slipcover. Curioso, pero cierto. La película, como digo, cuarta en lo que es la saga cinematográfica y precuela de todas. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es el Blu-ray en sí. El Blu-ray, lo cierto es que podría considerarse, yo diría, de referencia muy buena imagen. Muchísima definición durante toda la película. Esto ya podéis encontrar nada más comenzar la película cuando están haciendo las entrevistas. Es una auténtica pasada de claridad, de definición. O sea, realmente muy, muy buena en lo que se refiere al tema de imagen. También muchísimas combinaciones de color. Es un auténtico disfrute, desde luego, el tema de los colores en esta película. Porque han sabido combinarlos muy, pero que muy bien. Incluso lo que es el tema, bueno, ya sabéis que este tipo de películas, pues, se basan prácticamente en lo que es la noche. Lo que son las famosas noches de las purgas. Y, como digo, pues, bueno, lo que es el tema nocturno se ve espectacularmente bien. Incluso en las escenas mucho más oscuras. El tema del sonido también, bueno, es un caso aparte. Esta película contiene DTS-X en lo que es la pista inglesa. Muy buen DTS-X. Muchísima espacialidad en todos los canales. Las voces están muy bien centradas. Efectos multicanal por doquier. Y, desde luego, pues, aquí los ingenieros han hecho muy, pero que muy buen trabajo. Una película totalmente disfrutable, tanto lo que es respecto a la imagen como al sonido. En castellano, pues, bueno, siendo de Universal, ya sabéis, tenéis un DTS 5.1 para el castellano. Que suena bastante bien, también hay que decirlo. Voces también muy claras. Y los efectos, pues, lo cierto es que también están bastante bien repartidos. Como siempre suele pasar, claro, dado que los formatos, tanto el Dolby Atmos como el DTS-X, pues, son muy superiores. Pues, evidentemente, le vais a sacar muchísimo más partido a lo que es la pista en inglés si contáis con este sistema. Respecto a los contenidos adicionales, pues, bueno, tiene una estana eliminada, un par de semidocumentales, la llegada del caos, el experimento, un experimento radical y las máscaras de la primera purga. Bueno, ya sabéis, un poquito de comentarios, la verdad es que, bueno, tampoco demasiada cosa, pero, bueno, se agradece. Pero, bueno, vamos a lo que es la película, porque la película, cuando se estrenó, recibió palos por todos lados. De hecho, bueno, pero recibió muchísimos, muchísimos palos. La pusieron como la peor. Y aquí tengo unas cuantas cosas que decir. Os voy a leer textualmente de la página de Feel Affinity dos comentarios profesionales, los cuales me hicieron muchísima gracia. Uno de ellos dice que del... Uno de ellos dice que del Múnaco y Mac Murray, que son guionistas, lo que sea, ahora no recuerdo bien, se han dado cuenta de que ver a un héroe de acción negro matando asesinos con ropa de Ku Klux Klan es una imagen catástrica para ver en 2018. Bueno, casi, casi acierta. Esto hubiese sido muchísimo mejor en 2020 a raíz de, ya sabéis, todo lo que está pasando por Estados Unidos y compañía. Ahora hablaremos un poquito más del tema. Más interesante aún es la otra de las opiniones, que esta es buenísima, ya que dice que es incapaz de establecer una conexión persuasiva con nuestra época actual. Parece que James de Mónaco se está quedando sin ideas para la franquicia. Magnífico. Es incapaz de establecer una conexión persuasiva con nuestra época actual. ¿Seguro? Porque, bueno, esto... Digamos que esta película está a la orden del día, pero no es que está a la orden del día en 2020, sino que hoy ya está a la orden del día, vamos, en 1975. De hecho, esta película es la tercera vez que la veo, y tras una revisión, yo creo que esta película era un tanto ya futurista. Ya no se podía prever hechos que están pasando ahora. Bueno, ya sabéis, los que la hayáis visto, el tema de lo que son los bloques donde viven los protagonistas, y que, bueno, quieren hacerse con ellos, como después también venimos en lo que es la serie. Cosas muy interesantes, como lo típico de siempre, los ricos contra los pobres, el cómo mantener a los pobres, que mejor que mantenerlos, pues, es matarlos. Pero, ante todo, lo que más me encanta de esta película es algo que deberían aprender ahora estos grupos, los Black Power, llamados así, donde, bueno, nos comentan estos grupos, estos que ahora censuran prácticamente todo, porque, bueno, todos los negros son buenos y los blancos son muy malos, pues, es curiosísima esta película. A ver, damos en cuenta que, a ver, estos grupos se están quejando de películas. Bueno, pues, bueno, esto también es una película donde el protagonista es un narcotraficante. Ojo al dato, es un narcotraficante que, bueno, ya sabéis, es el rey del barrio, reparte drogas, pero es muy buena persona, porque él es así, es muy buena persona, y, claro, cuando ve que hay unos blancos malos, unos blancos opresores, que se empiezan a cargar a lo que es todo el barrio donde él está, pues, dice que, a ver, que esto no puede ser, que a él no lo van a echar y que hay que defender a los del barrio. Cojonudo. O sea, te mato con las drogas, pero te defiendo de los blancos malos. Muy bueno. Evidentemente, pues, a ver, el carisma del actor protagonista, la verdad es que, bueno, el chaval lo hace muy bien, todo hay que decirlo. Que, por cierto, no recuerdo el nombre ahora mismo del muchacho este, pero ciertamente viéndolo, pues, la verdad es que sería interesante que él lo cogiesen para hacer más películas de Blade, porque pegaría sin duda. Ya sabéis, Blade, las del vampiro. Pues, de hecho, lo cierto es que pegaría sin duda. Pero, bueno, no me enrollo y vuelvo a la película. Como digo, estos grupos Black Power aquí, ahora donde no se nos dice que, bueno, pues que todos los... La gente de color es maravillosa, que jamás matará a nadie, no toman drogas, no violan y no hacen nada, pues, me gustaría saber qué opinan de esta película. ¿Pedrán también que la retiren? Porque, claro, hay que recordar que, bueno, el protagonista, como digo, es un narcotráficante que luego, pues, no tendrá ningún problema a la hora de arrasar con lo que sea por defender el barrio donde, precisamente, vende sus drogas. Es harto curioso. O sea, es lo que llamamos el antihéroe. Como digo, pues, supongo, ¿no?, que todos estos grupos pedirán también la retirada de esta película. Digo yo. Al margen de, bueno, de estas tonterías, pues, lo que es la película en sí, ciertamente, como película, funciona muy bien. No es una película de demasiados sustos. Hay alguno que otro. Sí, es cierto que, bueno, puede haber algún que otro sustillo, entre comillas. Pero, más bien, es una película de acción. Como digo, tiene algún momento de tensión, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, como película de acción, sí que funciona. La verdad es que está bastante bien. La película es muy entretenida. Los protas, pues, bueno, lo hacen bastante bien. Algunos más que otros. Especialmente, hay gente que sobra como uno de los personajes llamado Dolores, la cual, ahí, pues, la verdad, suelta algún chascarrillo que otro, donde, ciertamente, no tiene ninguna gracia. Es así. Yo, esto directamente, lo hubiese eliminado de la película. No es normal que te estén matando y tú estés soltando paridas. Algunos dirán, sí, bueno, es por el tema nervios, como ha pasado, yo qué sé, 50.000 películas más. Pero, bueno, una vez, vale. Pero, tantas seguidas, pues, sinceramente, sobra. Pero, bueno, al margen de esto, pues, la verdad es que lo que os comento, la película es muy entretenida, película de acción con algún que otro sobresalto, ya digo, no demasiados. Esto se lo podríamos dejar a otras de la propia franquicia. Aunque también es cierto que, bueno, en las otras, ciertamente, tampoco hay tantos sobresaltos. Digamos, la primera era la que podía tener más sobresaltos por encima de las demás, pero, de todas las maneras, como lo que es, como saga en sí, yo, desde luego, no lo considero una saga de terror. Digamos, una saga con tensión, pero poca cosa más. La idea, desde luego, la idea me parece buena cómo se forma el tema de la purga, lo de los padres fundadores que también lo explicarían en la serie, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, los que no hayáis visto, hayáis visto la serie, perdón, pues, os recomiendo, indudablemente, que la veáis. La primera parte, o sea, la primera temporada estaba muy bien, pero es que la segunda estaba aún muchísimo mejor. Lo he dicho. Y, desde luego, bueno, pues, como había comentado antes, en la segunda parte de la serie, hay cierto episodio, no os voy a decir más, que conecta directamente con lo que es la primera película. No esta. La primera que se ha estrenado en España. O sea, la, vamos, la purga, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues, esa. En fin, una película muy entretenida, ya digo, una edición, pues, que está bastante bien, se dicen sencilla, pero que, pues, como os he dicho antes, os la recomiendo. Habéis visto vosotros toda la franquicia y las series, no os gustan, os gustan, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y recordad que esta noche, si las fuerzas nos acompañan, estaré en el canal del amigo Screen Televisión con... ¿Con qué? Pues, con las películas de Schubert Schenegger. ¡Hasta luego!